¡This is what I'm missing! Y al final de la jornada, aquí en Terrassa, de momento tenemos líder al corredor del Tribune, esa nota, tenemos a Edgar Ramperes, pero aquí tenemos al de Sandro Labarca, que está haciendo sensacional esas mangas de clasificación, victoria para él, la tercera posición para Max Martín, más corredores en parrilla de salida.